Juanito Picarón Juanito Picarón Juanito Picarón Juanito Picarón Hasta pronto mis amores Ahí le tajo el corazón Para que nunca sirvíen de Juanito Picarón Pero yo todas les hago saber Que todavía no voy a caer Pero yo todas les hago saber Que todavía no voy a caer Bueno amigas No sirvíen de Juanito el Picarón Soy Juanito Picarón Antes estoy enamorado Cuando una vieja me gusta Yo me la invento Tremendo bailao Yo soy el rey de la fiesta Y todos bailan conmigo A la que me quede grande Yo me la asomo Por el ombligo Pero yo todas les hago saber Que todavía no voy a caer Pero yo todas les hago saber Que todavía no voy a caer Voy a bailar con todas Prefárense pues Pero yo todas les hago saber Que todavía no voy a caer Pero yo todas les hago saber Que todavía no voy a caer Pero yo a todos les hago saber que todavía no voy a caer